Por que la noche, por que la noche, por que la noche, la noche fue Yo sé que esto no volverá a pasar, pero si volviera a pasar Sé que sería tu debilidad, por que la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar, eso era dando y dándole sin parar Tú me decías cómo era por mí Por que la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Descarajando y dándole sin parar Tú encima de mí, tú encima de ti Tú me dejaste el cuerpo de alguien de infierno Pero me dejaste el corazón primo invierno Soñando que contigo te duermo Dime, papi Dime, mami Esa noche aquí en la gorra Tú me desaste y se me cayó la gorra Sin mucha labia, sin mucha cotorra Cuando estoy contigo dejo que la vibra corra Y que la luna no superlice Con esa boquita suena rico todo lo que tú me dices Hicimos cosas que yo me nunca hice Hicimos a mí, hicimos a ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Solo abandono, dándole sin parar Hicimos a ti, hicimos a mí Que yo me iría otra vez para Japón Papi, qué penita, tú qué maldición La paleta dulce, azúcar de algodón Y es la única que me llegaste al corazón Ya no me olvidarás, ya no me olvidarás Ya no me olvidarás, ya no me saltaba Se me enredaba el pelo en la pantalla Sabes que solo luego de leyenda Ya subo al cielo, ya sé si me salga El Benito es un diablo y no es un ángel Que la tengo juzgada como si fuera toque Baby, entre nosotros nunca competimos Si preguntan, dicen ellas, no lo recorvaste Y ya me ha pasado, yo me han ilusionado Ya me ha pasado, yo me han abandonado Ya me ha pasado, yo me ha pasado, yo me han ido Ya me ha pasado Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar Encima de mí, yo encima de ti Porque la noche, la noche fue Algo que yo no puedo explicar Estaba andando y dándole sin parar Encima de mí, yo encima de ti Estaba andando y dándole sin parar Estaba andando y dándole sin parar Y esto me dice E esto me dice